Voy a hacer algo acá y después, cuando continúan en su casa, es proponerle, cada uno tiene sus opciones, ¿no? Yo les voy a proponer algunos temas, ¿sí? Y, eh... Insisto, estos son temas a elección, pero cada uno, insisto, que tiene sus opciones, simplemente son disparadores. Me voy a decir, les voy a decir cinco o seis temas, muy breves. El primer tema es el fin del verano luego de un amor. El otro tema que les sugiero es amoríos de un viajante y una costurera. El otro tema que les propongo es un flaner, un flaner, un flaner, un espacial, un espacial. Es un tema de un flaner, ¿no? Un flaner. Y desaparece, va recorriendo. ¿Lo habéis dicho? Bien. Sí, sí. ¡Gracias!